Entonces empezamos dándole la palabra a Ramón Mondeja, que es uno de los arquitectos que trabajó cuando era joven y lleno de ilusión con Eliodoro en Torre Ciudad. Y Santi Sols es el otro arquitecto joven que también aprendieron directamente del maestro. Ellos van a dar una óptica suya de cómo fue el trabajo con Eliodoro y después ya Eliodoro nos tocará todo lo demás. Muy buenas tardes. Yo tenía que hacer la presentación de Eliodoro, pero tenía que presentarme yo primero, me la presentaría a don Javier. Por lo tanto, yo saludo a las autoridades presentes, le agradezco su asistencia. Tengo un problema y es que tengo muy igual a la garganta, ya perdonaréis. Y bueno, pues yo quiero agradecer primero al patronato, el que me haga esta invitación a esta asamblea, porque es una gran oportunidad de encontrarme de nuevo con Eliodoro y con Santiago, porque estamos en ciudades distintas, yo vivo en Llerida y Santiago en Girona. Y empecé mi andadura profesional precisamente trabajando con Eliodoro, lo conocí cuando yo estudiaba la carrera en Barcelona y me invitó a venir aquí. Por lo tanto, es lógico que yo agradezca a Eliodoro esta oportunidad que me dio, que es una gracia que yo considero haber ayudado, colaborado a levantar una casa nueva para la Virgen. Y que como andaluz, pues creo que para mí es una cosa muy importante. Por lo tanto, creo que de justicia, y es lógico que yo se lo agradezca, ¿no? Y que hable un poco de él, porque hablar de Torrecidad, sabéis vosotros tanto más que yo, porque puedo decir que los cinco años que estuvimos allí, pues realmente estabas un poco hormigonado, porque había que hacerlo y había mucho trabajo y trabajaba muchas horas y no había tiempo casi ni para pensar. Por lo tanto, ahora que comienzo, inauguro mi jubilación, pues le agradezco a Eliodoro que fuera mi iniciador en mi trabajo profesional. Me piden que cuente cosas de las obras. Es algo difícil, porque han pasado tiempo, pero hablar de la construcción de una cosa tan entrañable, que era la primera cosa, digamos, importante, y la más importante que he hecho, pues es una experiencia muy grata y es única. Eliodoro nos contará, yo, bueno, ya decía el señor alcalde que ya le ha tenido la suerte de oírle a él directamente anécdotas, yo, lógicamente, también se las he oído, y él contará, pues, cómo se puede proyectar un edificio de esta envergadura, ¿no? Nosotros lo que les acompañamos estos años de trabajo, pues, fue una experiencia y una etapa muy importante, ¿no? Ya lo he dicho. Me he venido a la cabeza y le he apuntado, porque en esta última Navidad me escribía una carta, como siempre hace a mano, un folio, y me decía que el año nuevo sea tan feliz o más que en aquellos años en que estuvimos juntos y que los pasamos tan bien. Y a mí me emocionó porque había pasado 40 años, más de 40 años, y realmente lo pasamos muy bien, trabajamos, pero lo pasamos muy bien. Como, yo me incorporé en el año 69, a trabajar con Eliodoro, y se trataba de estar a pie de obra para construir esto lo más rápidamente posible y lo mejor que pudiéramos, ¿no? Y, hombre, por un lado me gustaría explicar un poco la metodología que se siguió, porque, hombre, era una obra importante, por lo tanto, Eliodoro lo que hizo fue coordinarnos, distribuirnos el trabajo, y, bueno, y yo creo que una faceta muy importante es que fue para mí, para Santi también, hemos comentado viniendo de, que ha sido un maestro para nosotros, ¿no? O sea, que, bueno, pues, era un jefe, y además exigente, hay que decirlo, ¿no? Pero tenía una virtud importante, que lo siento, Elio, pero es que sabía delegar y organizaba las funciones y cada uno teníamos nuestra responsabilidad. Yo tenía un departamento, diríamos, a mí, y Santiago se cuidaba de otras cosas, ¿no? Y, pero, teníamos unas reuniones que funcionaban muy bien, con mucha seriedad, eran exigentes. Me llamó la atención y, porque, de todo, hacía que sacáramos acta. Había que poner por escrito todo lo que tratábamos, se decidía en equipo, pero uno opinaba dentro de su, diríamos, ingenio, bueno, un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, eh, y había como una máxima o dos, bueno, había máximas, diríamos, o criterios. Yo me acuerdo de dos que eran, como, que los tengo guardo, y además que me han servido muy simple. Una es que la amistad está por encima del trabajo, y otra de las máximas es que las palabras se las lleva el viento y que lo escrito, escrito está. Lo cual quiere decir que lo que uno opinaba, pues, uy, eh, pero lo que quedaba por escrito era una decisión que había que llevarla a cabo. Y esto realmente me ha servido y me sigue sirviendo. Y que la amistad está por encima del trabajo es evidente. Uno puede molestarse porque te denuncia un guardia de la circulación, pero está cumpliendo su trabajo. Nosotros allí las decisiones eran redactadas y cada uno se responsabilizaba de sacarlas adelante con el equipo que le había tocado en ese. Y acababa la discusión y entonces, pues, seguía con normalidad. A veces había que discutir, evidentemente. Pero eso no enfriaba las relaciones, ¿no? Y la prueba está de que ahora, pues, procuramos reunirnos, y lo vamos haciendo en la medida que podemos, pero ya no discutimos, ya nos reunimos para comer y charlar y a veces ver fotos, incluso planos antiguos. Hace poco nos veníamos en Zaragoza, en el despacho, para ver planos antiguos. La ventaja de estar aquí era que se prevían los problemas, se rectificaban enseguida los errores, porque también había errores. Y no recuerdo nunca que se frenase la marcha de las obras porque decía falta decidir algo, porque, bueno, pues, estábamos a pie de obra el día entero, desde la mañana hasta la noche. Una anécdota que me acuerdo, que me ha venido a la cabeza, y es que, en una ocasión, pues, el aparejador, y quiero hacer un recuerdo de José de Manzano, ya fallecido, que era el aparejador y había trabajado en El Lidoro muchos años, pues, comprobó que uno de los primeros forjados estaba unos centímetros más alto de lo que tenía que estar, porque ya, como contará El Lidoro, una de sus, voy a decir, manías, entre comillas, es que todo estaba metido, o sea, si veis los planos, las cotas están todas, desde el suelo hasta la torre, o sea, ahí no... Y entonces, pues, bueno, pues, como la vista está por encima del trabajo, pues, hubo que desmontar los puntales, bajarlos, porque tenía que estar en sus centímetros, y aquí nadie se pasó nada. Otras veces, pues, hubo que derribar algún pilar que estaba torcido, o una pared que el ladrillo no estaba bien puesto, pues, muy bien. Yo me acuerdo, de una manera especialísima, cuando en el año 75, en mayo, Barbastro, que dio la medalla de oro de la ciudad, San José María, vino hoy en Torrecidad, más o menos, es textual, le dijo a El Lidoro, tú has cogido un montón de ladrillos, y los has tirado, y han caído bien, muy bien. Me llamó la atención, y César Ortiz y Chávez, que decía, no había, no había, no había, oído hacer una alabanza, o estado delante, me acuerdo de un, el encargado de ladrillo, que era Biurrum, y este, por ejemplo, decía, Torrecidad es un millón de ladrillos, bien colocados, si coges una hilada, le das la vuelta a todos los edificios, y llegas al mismo sitio. Por lo tanto, yo creo que, y a veces él traía soluciones, y le enseñaba a los lunes, mira, don Javier, he visto esto que se puede hacer de esta manera, y claro, encontrarte un señor que un lunes te venga con una solución, era, no lo encontraron nunca, la verdad. Me gustaría citar, ¿no?, a todos los que, se me acaba el tiempo, me dice don Javier, pero claro, he hecho Teófilo, el don Luis Pras, Baigorri, Juan Carbó, Mariano Bardají, Martín Sánchez, Martín, Joaquín Armisen, Fernando Valverde, Soriano, tanta gente que hemos, Paco Rosales, Antonio Matinero, Mariano Batorre, tanta gente, pues que realmente éramos un equipo, y la cosa era compleja, porque intervenía muchísima gente, de canteros, albañiles y tal, hay una cosa que me gustaría destacar, y es que cuando uno llega y se acerca a Torrecida, pues mucha gente te lo dice, hombre, pero qué bonito, de enfrente, detrás el Pirineo, un telón, ahora blanco, precioso y tal, y además en la conjunción de que sí, de dos vertientes, parece que está muy bien elegido el sitio, ¿no?, pero yo me gustaría que los que venís más, que aparte, y por supuesto venir a rezar, pero que fijar es en una cosa que yo, tengo toda una colección de fotos que he querido sacar, que es de detalles arquitectónicos, de cosas pequeñas, y entonces ahí uno se puede fijar en las, en la colocación de los ladrillos, ¿no?, en la piedra, en los pavimentos, hay poca gente que se dé cuenta del pavimento de las perras, si uno se sube a la torre, pues ve el pavimento de las perras, cuando no hay gente, claro, con la foto que nos han metido con Emilio, pues sube mucha gente, pero no se ve paviento, venir un día de enero y pues subiros a la torre, pero por ejemplo, si os pensáis en la carpintería, en las barandillas de hierro, en las faroles, en las papeleras, en el pararrayo, en la veleta, pasamana de la subida al santuario, el hierro que sujeta la torre, la concha, pero todo esto ha sido precedido, no solo ha diseñado a Leodoro Torrecida, tenemos plano de todas las cosas, y gracias a esos planos y a esa idea que ha quedado plasmada, pues los artesanos, los industriales pudieron realizarlo, con gran perfección, y hay que agradecerse. Resumo, yo creo que fueron cinco años de un trabajo muy intenso, acabamos muy cansados, pero valió la pena. Y puedo decir, voy a terminar con, que yo creo que Leodoro es un gran amigo, es un gran maestro, un gran organizador, un gran urbanista, un gran diseñador, es un gran arquitecto, de los que pasará la historia. Y para terminar, pues me acuerdo, a las ocho de la mañana, a las ocho de la mañana, en el santuario, don Florencio Sánchez Bella, que entonces era el vicario regional, cerró la Santa Misa, bendijo el santuario, el 7 de julio del 75, y me acuerdo de una frase que se me quedó grabada, a lo mejor me ha cambiado un poquito, pero decía, yo me pregunto, ¿quién ha trabajado más y mejor? Porque claro, al final hubo mucha gente, colaboradores, voluntarios, para limpiar el polvo, para poner bombillas, para quitarle el polvo a los bancos, y decía, yo me pregunto, ¿quién ha trabajado más y mejor en estos años, realizando estas obras? Y con la mente del padre, se refería a San José María, os digo, que aquel que haya rezado más, el que haya puesto más amor, en el trabajo que hacía. Yo la verdad, no sé cuánto había rezado Lidora, pero lo que sí sé es que trabajo muchísimo, y aquí está Torrecida, que es un testigo de su trabajo, parte de su trabajo. Perdón, Lidora.